hola mis amigos bendiciones para cada uno de ustedes aquí estoy en texistepeque vine a sacar mi partida de nacimiento y este porque aquí está mi partida de nacimiento y allá en metapan me tengo que sacar la sangre porque eso me están pidiendo para la licencia de manejar de aquí del salvador quiero sacar mi licencia ya fue investigar y me están pidiendo la partida reciente y prueba de sangre y este después tengo que ir a santa ana hacer el examen que primeramente dios lo pasa más un vídeo cortito aquí hoy es lunes miren cómo está pero la alcaldía está bastante llena hay bastante gente aquí está súper llena ahorita voy a ahorita hay ese señor ese señor aquí hay mucha gente que los silla uno no sé por qué miren cómo está llena la alcaldía hay bastante gente y tengo que sacarla yo tengo mi partida pero las quieren recientes que sean nuevas entonces ahorita voy a hacer línea camis amigos para sacar mi partida y después voy a sacar sangre a metapan para sacar mi para hacer mis vueltas esas de la para licencia ese es el parquecito el parque de aquí de metapan así que caminemos me voy a meter aquí voy a hacer aquí voy a preguntar a qué se consulta pero está súper bien hola buenas tardes sí voy a querer información sobre los requisitos para licencia aquí en el salvador del dui del dui y cobran y me dijo 120 y la alcaldía cuantos son cinco exámenes por todo pero usted me dijo que ustedes me llevan a examinar ok 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 gracias por la información hola mis amigos cómo están espero que se encuentren muy bien ya estoy aquí en mi casa ya fui a texas a sacar la partida y también tenía que ir a lo de la sangre pero allí oyeron en el vídeo que la muchacha me explicó que eso después pero si hay que hacer cinco exámenes para la licencia aquí en el salvador y ahí dio los precios la señora ustedes pudieron escuchar aquí estoy en mi casa gracias a dios así que tengo que hacer vueltas porque la licencia de eeuu aquí en el salvador sólo es por tres meses y éste no puede pasarse no tres meses si no pone una multa no sé de cuánto pero si ponen multas y ya pasa los tres meses entonces yo ahorita me estoy preparando para sacar mi licencia aquí en el salvador ellos lo ayudan a uno ahí es ya la muchacha les explicó explicó ella todo lo que hay que hacer ellos hacen las vueltas no le paga a ellos creo que 205 por todo ellos van al banco ellos lo llevan a uno santa ana hacer todas las vueltas y casi no les estaba haciendo vídeos amigos porque aquí están construyendo ahorita le voy a enseñar y tienen música desde las siete de la mañana hasta las cinco la tarde hay música y la música se oye fuerte aquí en mi casa y éste están construyendo una casa de dos pisos aquí a la farmilla y no se puede hacer vídeos aquí en mi casa con esa música porque youtube me le pone copyright así que pero ya pronto le voy a hacer más videitos que tengan un excelente día bendiciones para cada uno bye bye ya pronto le voy a hacer más videotapos y ya pronto le voy a hacer más videotapos y ya pronto le voy a hacer más